Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Hoy empezamos con la sesión número 4. Hasta ahora hemos estado viendo más cómo debíamos analizar los factores del entorno y cómo podíamos entender qué tipo de ayudas, apoyos de alta calidad teníamos que generar de forma general. Y luego estuvimos viendo los pasos para tratar de evaluar o analizar más los factores personales de las personas con conductas que nos preocupan y en base a esa recopilación de información poder establecer unas hipótesis sobre la evaluación funcional que nos permitiera explicar el comportamiento. Cuáles son los posibles desencadenantes, cuáles son las posibles funciones, desencadenantes lentos, factores de vulnerabilidad que presenta. Entonces en la sesión de hoy lo que vamos a tratar de ver es una vez que tenemos esa información cómo podemos plasmarla en un plan de apoyo conductual positivo que ya se individualice de forma concreta en la persona con conductas que nos preocupan y por tanto hacer un plan eminentemente proactivo que será lo que veremos en la sesión de hoy en la que principalmente trataremos dos aspectos qué habilidades o herramientas le tenemos que enseñar y qué adaptaciones específicas y concretas del entorno tendríamos que plantear para las dificultades específicas que nos hayan salido de las hipótesis. Esto es por lo que le damos tanta importancia a la fase de recopilar información y de establecimiento de hipótesis porque al final los planes tienen que ser consecuencia de lo que haya salido en esas hipótesis. Cuando veamos que nos encontramos por ejemplo como puntos débiles pues personas con pocas habilidades comunicativas pues veremos cómo la clave del plan se enfocará quizás en la enseñanza de ese tipo de habilidades en cambio en otras personas que tengan buenas habilidades comunicativas y en cambio tengan más dificultades de rigidez o de baja tolerancia a la frustración pues veremos cómo el plan individualizado se basará en lo que nos haya informado nuestras conclusiones sobre la evaluación funcional. Vale, veremos entonces rápidamente cuáles eran las fases del proceso de ACP en qué parte nos habíamos quedado. Nos centraremos luego en la parte de los planes de apoyo conductual positivo y sobre todo veremos hoy la parte proactiva, la parte preventiva. La siguiente sesión ya veremos las estrategias de prevención secundaria y las estrategias reactivas pero en la sesión de hoy nos vamos a centrar dentro de lo que es el plan de apoyo conductual positivo en la primera parte y prioritaria centrada en la prevención o enfoque proactivo. Y lo que vamos a hacer sobre todo va a ser a través de ejemplos prácticos ver cómo podríamos enfocar una vez que hemos sacado conclusiones de la evaluación funcional en base a esas conclusiones qué enseñanzas de habilidades concretas tendríamos que plantear y qué adaptaciones del entorno específicas deberíamos de realizar. Esta diapositiva ya la hemos visto en la otra sesión. En la sesión anterior nos centramos sobre todo en la parte de la evaluación, es decir, qué teníamos que evaluar del entorno o de la persona en concreto para poder tratar de entender y explicar las conductas desafiantes que presenta. Decíamos que dependiendo de lo que nos había salido en la fase más de screening o exploratoria pues profundizaríamos luego más en la evaluación de la salud mental o del perfil cognitivo, del perfil sensorial que trataríamos de profundizar específicamente dependiendo de cada una de las personas y toda esa información nos tenía que servir para tratar de construir hipótesis, tratar de explicar por qué y para qué se presentan conductas desafiantes. Decíamos que habría conductas de este tipo que quizás el peso psiquiátrico de la explicación de salud mental tenía más peso, en otros veíamos como quizás el perfil sensorial, en otros podría ser ya más procesos de funcionalidad, conductas que le han sido útiles, le han funcionado, han estado reforzadas a lo largo del tiempo y que por tanto al final las utiliza de forma muy espontánea. En cada uno de los casos veríamos como el peso de la explicación estaría más en unos aspectos o en otros. Pues una vez que ya tenemos construidas las hipótesis y el por qué creemos que es más probable que esta persona tenga conductas desafiantes, si es más por salud mental, es más de conductas funcionales que hemos tratado de entender la función y el desencadenante que presentan, pues en base a eso ya tenemos que plantear el plan de apoyo conductual positivo. En principio lo que tenemos que pensar es que este plan de apoyo conductual positivo podemos decir que su objetivo será tratar de enseñar o crear hábitos positivos de comportamiento, pero teniendo claro que al final los objetivos del apoyo conductual positivo tienen que estar muy relacionados con los objetivos de los planes personales, los planes de vida que tenga la persona. Al final la reducción de los conductas desafiantes no es un fin en sí mismo. Decíamos en las primeras sesiones que lo teníamos que entender como un medio para conseguir esos objetivos o sueños de vida y por tanto aunque el plan de apoyo conductual positivo se centre en la reducción de conductas desafiantes, siempre tenemos que tener en la cabeza la relación que existe con sus objetivos o plan de vida. No nos sirve únicamente que deje de molestar, deje de agredir o que deje de tener conductas desajustadas, sino que eso le sirva para mejorar sus oportunidades de aprendizaje, de relación, de participación, de uso de la comunidad y por tanto al final no nos tenemos que quedar únicamente con bueno, ya no tiene conductas desafiantes, esto está bien, sino que ha sido capaz de conseguir una vez que esas conductas desafiantes se han reducido. No es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir esos objetivos, esos sueños de su plan personal, su plan de vida, su PCP o como se plantea en cada uno de los entornos. Recomiendo esta guía que la he cogido aquí abajo, pongo el título, se llama Comprende, previene y acompaña, está en la página web de Plena Inclusión, una guía que realizamos durante la pandemia y aunque es sencillita, aplicada también para familias, pues puede ser muy útil y esta gráfica la he cogido desde aquí. Tenemos que pensar que normalmente las conductas desafiantes no se producen de forma súper explosiva, sino que suele ser un poco paulatina. Tenemos casos en los que la explosividad es mayor, en otras menor, va a haber mucha variabilidad, tanto en la pendiente como hasta dónde llega esta curva, en unas personas o en otras, pero tenemos que pensar que casi siempre hay determinadas fases. Cuando hablamos de las fases, tenemos que pensar que nuestro objetivo es que la persona siempre esté en la fase verde, podríamos decir la fase basal, el buen comportamiento, bienestar emocional y, por tanto, buenos hábitos de conducta. Pero tenemos que pensar que hay veces, pues ocurren determinadas situaciones, que aquí llamaríamos los desencadenantes lentos que estuvimos viendo, que por sí mismos no desencadenan las conductas desafiantes, pero pueden hacer que la persona se empiece a poner un poco más nerviosa, un poco más asustada, un poco más inquieta, un poco más frustrada, un poco más agobiada. No se ha desencadenado todavía la conducta desafiante o el pico de la crisis, pero podríamos decir que la persona se está empezando a torcer, hablando con palabras informales. Es muy importante, como decíamos, tratar de determinar cuáles son los desencadenantes lentos que hace que esta persona se pueda empezar a torcer. En algunos pueden ser situaciones médicas, pues como que he dormido poco, que tengo algún tipo de dolores, pero en otros más ambientales, como un entorno con cierto ruido, temperaturas que no maneja bien, o conflictos personales, haber tenido un conflicto en un entorno cuando llega otro, o tener alguna preocupación mental. Será muy relevante determinar cuáles son estos desencadenantes que a la persona le hacen que se empiece a poner un poquito más nerviosa, un poquito más preocupada, un poquito más frustrada, porque en nuestro plan de acción veremos como una de las claves será cómo reducimos el impacto de estos desencadenantes lentos. Pero una vez que empieza a aparecer este tipo de comportamientos, podemos decir que aquí es donde estaríamos aplicando las estrategias de prevención secundaria. Es decir, ya no serían del todo proactivas, preventivas, porque ya se ha empezado a poner un poquito nervioso, un poquito intranquilo. Pero bueno, les han denominado estrategias de prevención secundaria. Quiere decir que la persona se está empezando a poner nerviosa, que no ha desencadenado un problema. Y por tanto, en nuestro plan lo que tendremos que establecer será cuáles son las estrategias de prevención secundaria que nos van a ayudar a que la persona vuelva a bajar a la zona verde. La clave de las estrategias de prevención secundaria serán que no suba para arriba, que no siga escalando el comportamiento y que baje a la zona verde. Una vez que no hemos sido capaces de manejar o de controlar esta situación y escala, y llega ya un pico de crisis de agresión o de descontrol emocional muy grande, podemos decir que todo lo que apliquemos a partir de aquí es lo que llamaremos las estrategias reactivas. Como hacemos para que ni él ni los que están en su entorno tengan daños y, por tanto, baje lo antes posible otra vez a la zona verde. Normalmente, en general, a los centros, a los profesionales, donde más preocupación tienen o donde más les gustaría tener estrategias suelen ser en estas dos zonas, ¿no? Es lo que normalmente siempre nos demandan. Oye, ¿y qué hacemos cuando determinada persona agrede? ¿Qué hacemos cuando determinada persona se escapa, no quiere trabajar, no quiere colaborar, se mete con sus compañeros? Es decir, ¿cómo reaccionamos o cómo aplicamos estrategias una vez que ya se está empezando a descontrolar o una vez que se ha descontrolado del todo? Yo he hecho mucho hincapié en que culturalmente nos han educado para tener esta visión, pero mi labor es intentar haceros ver cómo al final este tipo de estrategias son las que menos impacto van a tener en el medio y largo plazo. Es decir, lo que hagamos nosotros cuando ya se está descontrolando una vez descontrolado, pues sí va a tener un efecto ahí en ese corto plazo, pero es muy probable que tenga menos efecto en el medio plazo y que ese comportamiento, si no hacemos nada más, vuelva a aparecer, ¿no? Entonces, desde el apoyo conductual positivo, lo que se plantea es que las estrategias que realmente sirven para reducir problemas de conducta, pero además tienen un impacto en el medio plazo, porque realmente generan hábitos positivos de comportamiento que se acaban manteniendo son las estrategias que aplicamos aquí, ¿no? En la zona verde, que son las estrategias meramente proactivas o preventivas. ¿Qué hacemos para que la persona sea menos probable que aparezca la conducta desafiante? No tanto que hacemos una vez que ha aparecido, que eso lo veremos en la siguiente sesión y que también hay que poner el foco y tener un protocolo compartido de estrategias para que todo el mundo actuemos de una manera, pero es muy importante al final que los profesionales, las familias, entiendan que el momento para solucionar los problemas de comportamiento no están tanto ahí en el momento ya que se empieza a torcer o una vez que ya se ha desencadenado el problema, sino en esta parte proactiva, ¿no? En la parte en la que la persona está sin ningún problema de conducta y ahí estamos aplicando las estrategias que saldrán en nuestro plan de apoyo conductual positivo que se basará principalmente en dos estrategias. ¿Qué herramientas le vamos a dotar o de qué habilidades le vamos a enseñar y qué adaptaciones en el entorno vamos a realizar? Suponemos que con estas dos estrategias vamos a fomentar el bienestar emocional de las personas y vamos a ser capaces de enseñarles estrategias que les permitan sustituir las conductas desafiantes que actualmente utilizan por otras herramientas, ¿no? Tenemos que pensar que el concepto está más en sustituir y no tanto en eliminar conductas. Muchos de los comportamientos les funcionan, les sirven, les son útiles y nosotros lo que tenemos es que reenseñar los comportamientos para que apliquen otras estrategias que les funcionen, les sean útiles y acaban sustituyendo a los problemas de comportamiento. Pero no nos centremos en la estrategia únicamente de reducir o eliminar porque la clave será sustituir, crear nuevos hábitos, enseñar nuevas habilidades y nuevas conductas que acaben sustituyendo a las conductas desafiantes y que les sirvan para lo mismo, que les sean útiles y que realmente reduzcan la probabilidad de aparición de los otros comportamientos porque ya no van a ser tan necesarios de utilizar porque están siendo capaces de cubrir sus necesidades con otras estrategias mucho más positivas y más adecuadas. Como digo, es importante intentar cambiar esa mentalidad o esa cultura en la que normalmente se acaba poniendo el foco aquí y aquí y en muchas ocasiones cuando ocurren iniciantes de este tipo pues muchas de las demandas es oye, no va a haber consecuencias y esta persona no va a tener consecuencias por lo que ha hecho porque es como que se le da una importancia que desde mi punto de vista es excesiva toda esta parte reactiva a ese tipo de situaciones y que claro que puede haber consecuencias a los comportamientos pero lo importante y el foco donde lo tenemos que poner será aquí, en esta parte proactiva o preventiva que es en la que nos centraremos en la sesión de hoy. Esto sería un poco más en detalle lo que he comentado ahora en la fase basal es donde aplicaremos las estrategias de prevención primaria que las pondremos así como en un colorcito verde para que nos hagamos una idea aquí es cuando aparecería algún tipo de desencadenante lento que hace que la persona se esté empezando a no estar bien la fase de desencadenante aquí es donde tendríamos que utilizar las estrategias de prevención secundaria que las vamos a poner en un color amarillo o así naranja las estrategias reactivas las pondremos en un color rojo y aquí en estas estrategias de prevención secundaria como he comentado pues la clave al final es ¿qué hacemos para que la persona vuelva al estado habitual? Será nuestro objetivo en esa situación y que no llegue a la fase de crisis. Una parte que no he comentado ahora es que será muy importante de cara a la prevención el intentar identificar, concretar y objetivar cuáles son los signos previos que nos indican que la persona está entrando en esta fase de desencadenantes. Normalmente los profesionales que conocen bien a las personas pues cuando la ven suelen decir uy pues hoy viene cruzada estos serían esos signos previos que querríamos determinar ¿qué significa que la persona esté cruzada? que mira menos, que mira más, que habla menos, que habla más que se relaciona de forma más brusca que se pone a andar más, que está más pasiva se le cambia la expresión de la cara lo ideal es ser capaces de determinar cuáles son los signos previos que presenta la persona y que nos hace saber que se está empezando a poner más nerviosa, más inquieta, más frustrada, más preocupada y que por tanto está empezando esta fase ¿por qué es importante? porque como digo, nuestro objetivo es que vuelva a la fase verde y para que sea más sencillo que volver a la fase verde cuanto antes localicemos o detectemos que está escalando más sencillo será que vuelva en cambio si ya nos damos cuenta cuando está más arriba que vuelva a la zona verde será más complicado si todos los profesionales, la familia somos capaces de identificar cuáles son estos signos previos que nos hacen sospechar que la persona se está empezando a poner a no estar bien y a estar un poco más inquieta, más nerviosa pues al final más sencillo será que logramos aprovechar estas estrategias de prevención secundaria para que vuelva a la zona verde entonces tenemos que intentar crear una cultura general entre profesionales y familias para entender la importancia que tiene la aplicación de las estrategias en esta fase ya lo dije en otra sesión pero Eduard Carr que es el principal autor del apoyo conductual positivo decía que los mejores momentos para trabajar los problemas de comportamiento es cuando estos no se están produciendo una vez que ya se han producido podemos decir que el efecto que tendrá en el medio plazo será menor y que tenemos que intentar focalizar y darle más prioridad al otro tipo de estrategias por tanto nunca está de más ir entre todos y haciéndonos ver que el foco lo tenemos que poner más aquí veremos como también se plantearán estrategias de prevención secundaria y reactivas pero que el foco de cambio real y sobre todo con el enfoque en el medio y largo plazo será poner muchas más muchas más estrategias en esta parte que en las otras nosotros lo solemos desde plena inclusión plantear así como os decía en tres colores verde, amarillo y rojo y también hacer hincapié en la cantidad de espacio que ocupa cada parte dentro del plan por tanto según viene en esta gráfica podríamos decir que la parte verde tiene que ocupar más de la mitad del plan las estrategias de prevención secundaria luego las estrategias perdón las estrategias primarias luego las estrategias de prevención secundaria deberían de ocupar menos de la mitad y las estrategias reactivas con un tercio no serían suficientes esto es para seguir poniendo el foco donde tenemos que pensar más imaginar más crear más estrategias o tipo de adaptaciones que vengan aquí y no poner tanto el foco en la parte de las consecuencias o de las estrategias más reactivas dentro de las estrategias de prevención primaria hemos dicho que principalmente vamos a tocar dos patas prioritarias por un lado vamos a dotar de herramientas y enseñar habilidades y por otro lado vamos a tratar de adaptar el entorno social físico o metodológico de forma específica a cada una de las personas y las situaciones que nos encontremos luego veremos cuando hagamos el análisis de los casos más individuales como al final dependiendo de las situaciones o de las hipótesis que hemos planteado habrá que poner más el foco en unos aspectos que en otros por ejemplo cuando nos encontramos que dentro de las funciones de las conductas desafiantes muchas de ellas están relacionadas con el entretenimiento social con el conseguir afecto conseguir interacción conseguir atención de los demás veremos como el foco del cambio lo tendremos que poner en el entorno social como el entorno social aprende a relacionarse de maneras diferentes en cambio por ejemplo cuando veamos un caso más relacionado con la parte de alteraciones sensoriales o la parte de la rigidez en el comportamiento pues veremos como hay quizás la parte de la relación o del estilo de apoyo tiene menos peso a la hora de explicarlo y tiene más peso la parte de adaptación del entorno físico del entorno metodológico y por tanto dentro del plan se pondrá mucho más énfasis en estos aspectos y por tanto de manera general tenemos que tener en cuenta todo lo que podríamos enseñar o todo lo que podríamos adaptar pero luego en cada uno de los casos de manera individual nos centraremos en la enseñanza de unas conductas en concreto y la adaptación más prioritaria de unos entornos u otros dependiendo del impacto que hayan tenido en la persona acordaos que hablábamos del enfoque biopsicosocial y como para entender las conductas desafiantes teníamos que buscar factores más sociales ambientales metodológicos y que ahí es donde lo que nos diga el análisis funcional haremos esta adaptación pero luego decíamos que por otro lado nos encontrábamos que en muchos casos las personas tenían esas conductas desafiantes también como consecuencia de puntos débiles ya fueran de salud mental ya fueran del perfil cognitivo de habilidades o competencias comunicativas sociales de flexibilidad de tolerancia a la frustración y por tanto toda esa pata la trataremos en este aspecto dotando de herramientas y veremos cómo habrá personas en las que sus conductas desafiantes se explican más por la limitación de habilidades comunicativas y el foco habrá que ponerlo en dotar de sistemas alternativos aumentativos de comunicación en cambio en otros el foco estará más en la parte sensorial por ejemplo y tendremos que hacer algún trabajo de sensibilización para que aprenda a tolerarlos en otros será de la baja tolerancia a la frustración para conseguir cosas y por tanto en ese caso tendremos que plantear estrategias para que las personas sean capaces de tolerar mejor las negativas tolerar mejor los límites es decir en función de lo que el análisis o la evaluación funcional nos haya nos haya hipotetizado nos haya explicado esas conductas pondremos el foco en unas áreas o en otras pero siempre teniendo en cuenta que las dos principales áreas de intervención dentro del plan proactivo será qué le tengo que enseñar y por otro lado qué tengo que adaptar para que la próxima vez sea menos probable que aparezcan las conductas desafiantes por tanto esas dos serán las ramas principales cuando hablamos de enseñanza de habilidades tenemos que pensar que en cada uno de los casos priorizaremos unas u otras pero será muy importante el concepto de la conducta de habilidades funcionalmente equivalentes esta de aquí hemos dicho que en muchas ocasiones las personas con discapacidad tienen alguna dificultad en habilidades de interacción de relación de control de las emociones de expresión verbal y que en muchas ocasiones acaban utilizando las conductas desafiantes para compensar esas dificultades y que les son útiles les son útiles para conseguir entretenerse interaccionar comunicarse expresar frustraciones expresar necesidades y muchas veces lo consiguen entonces al final lo que tenemos que entender es que en la mayoría de las ocasiones la función del comportamiento suele ser adecuada suele ser lícita es buena para su desarrollo que alguien tenga conductas desafiantes para comunicar sus necesidades para relacionarse con los demás o para comunicar lo que no quieren podemos decir que esa función o propósito es adecuado el problema es que en muchas ocasiones utilizan conductas conductas desajustadas para llevar a cabo ese propósito y ahí es donde está el problema muchas veces nos vamos a encontrar que la función es totalmente adecuada y el problema será la forma de la conducta entonces nosotros en los planes de intervención proactivos en muchas ocasiones lo que vamos a tratar va a ser mantener la función nosotros queremos que la persona sea capaz de seguir comunicando lo que quiere seguir comunicando lo que no quiere que siga expresando sus frustraciones que siga intentando relacionarse con los demás o buscar afecto pero la clave es que le tendremos que enseñar otras formas adecuadas de poderlo conseguir trataremos de mantener la función pero intentaremos eliminar la forma y sustituirlo por nuevas herramientas que en este caso llamaremos conductas alternativas funcionalmente equivalentes es decir conductas que van a sustituir al problema de conducta a la conducta desafiante que presenta pero que tenga la misma función que le sirva para lo mismo de esta manera en el fondo lo que le estaremos enseñando son otras herramientas con las cuales puede cubrir sus necesidades de manera adecuada y ya no tendría la necesidad de recurrir a las conductas desafiantes porque ya está siendo capaz de cubrir esas necesidades con otros comportamientos que son totalmente funcionales y adecuados por tanto el concepto de conducta alternativa funcionalmente equivalente creo que es bastante relevante y que lo vamos a intentar ver con cada uno de los casos qué tipo de función tiene y cómo en base a la función tendríamos que enseñar un tipo de herramientas u otras que eso será bastante relevante luego la enseñanza de hábitos habilidades de afrontamiento sobre todo en personas con dificultades para enfrentar determinadas situaciones estrategias a aprender a relajación de contención todo lo que tenga que ver con la gestión emocional la situaríamos más en este apartado de enseñanza de habilidades de afrontamiento en la sesión 2 lo que estuvimos viendo era cómo debíamos adaptar los entornos de manera general a nivel social a nivel físico y a nivel metodológico para generar bienestar emocional en las personas y ahora lo que haremos será ya individualizar esa adaptación en función de la necesidad que tenga la persona y de lo que haya salido en la evaluación o análisis funcional haremos más hincapié en la adaptación del entorno social del entorno físico del entorno metodológico dependiendo de lo que el análisis funcional nos haya transmitido durante la primera parte de recopilar información entonces aunque hay unas adaptaciones del entorno general es que normalmente van a servir para todos luego necesitaremos hacer adaptaciones del entorno más específico a determinadas personas y veremos cómo en base o dependiendo de cuál sea la función del comportamiento de cuáles sean los desencadenantes tendremos que poner más el foco en unos o en otros hemos dicho que todo lo que tenga que ver con interacción social tendremos que poner más el foco en este apartado en adaptación social pero por ejemplo cuando nos encontremos muchas funciones de evitación de actividades tareas o entornos veremos cómo ahí la clave estará mucho más centrada en cómo adaptamos el entorno metodológico el tipo de actividades cómo se alternan cómo es la duración que tienen si se le da apoyos para que les facilite la realización de tareas es decir dependiendo de la función del comportamiento las conclusiones que nos haya enseñado la evaluación veremos cómo tendremos que poner más en el foco en un tipo de entornos o en otro las de estrategias de prevención secundaria y las estrategias reactivas que serían las menos importantes del plan son las que veremos en la siguiente sesión ¿vale? por tanto resumiendo lo que hemos visto hasta ahora necesitamos el plan perdón de apoyo conductual positivo tiene un objetivo claro ¿no? que necesitamos crear hábitos positivos de comportamiento haciendo hincapié en lo que he comentado antes ¿no? que sustituyan a los problemas de conducta si os dais cuenta no pongo el foco en reducir los problemas de conducta sino más en la creación de hábitos positivos que sustituyan a las conductas desafiantes no pensemos únicamente en eliminar sino en generar nuevas habilidades comportamientos herramientas y hábitos que lo acaban sustituyendo y como veis luego lo que hago hincapié también es en que aumente la probabilidad de alcanzar los planes personales al final tenemos que relacionar la parte del apoyo conductual positivo con los planes de la persona el plan de ACP es un medio para reducir conductas desafiantes que interfieren de forma negativa en la consecución de objetivos planes sueños de vida de la PCP de las personas ¿qué acciones vamos a llevar a cabo para lograrlo? hasta ahora hemos puesto el foco sobre todo en la modificación del entorno y la enseñanza de las conductas alternativas que son las que más relacionadas están con los desencadenantes y las funciones que hemos visto pero si os acordáis voy a cambiar voy a cambiar de diapositiva para que nos acordemos lo que habíamos sacado en el plan en la evaluación funcional perdón vale pues no lo tengo aquí decíamos en la que fue precisamente la tarea que tuvisteis que hacer el otro día que aparte de lo que eran las conductas que nos preocupaban y de la parte de desencadenantes rápidos y de función que también era muy relevante la parte de sacar los factores de vulnerabilidad que tenían las personas que podían ser factores de vulnerabilidad más médicos más psicológicos o más sociales y luego también los desencadenantes lentos que tenían las personas por tanto las primeras acciones que utilizaremos será cómo somos capaces de reducir el impacto de los factores de vulnerabilidad cómo reducimos el impacto de los desencadenantes lentos qué acciones vamos a llevar a cabo y las dos que habíamos comentado el enseñanza de las conductas alternativas y habilidades de afrontamiento y la adaptación del entorno para tratar de reducir el impacto que tienen los desencadenantes rápidos en cada una de las personas que se haya detectado el manejo de los consecuentes las respuestas que damos a los problemas de conducta será la parte del enfoque reactivo que lo veremos en las siguientes por tanto qué estrategias que le tengo que enseñar qué herramientas le tengo que edultar qué habilidades necesita aprender qué tengo que adaptar cómo me tengo que relacionar cómo puedo ajustar esa tarea esa actividad ese entorno serían preguntas generales que en cada uno de los ejemplos concretos vamos a tratar de concretar esta sería la gráfica que nos explica la parte que os había comentado sobre las conductas alternativas funcionalmente equivalentes hemos visto en nuestro análisis que muchas de las conductas pues tienen factores de vulnerabilidad o desencadenantes lentos previos pero luego siempre nos vamos a encontrar este desencadenante rápido que produce un problema de conducta con una función en concreto y que tiene una consecuencia un consecuente que normalmente cuando hacemos análisis de conducta este consecuente suele ser un refuerzo es decir normalmente consigue lo que quiere ¿vale? nosotros lo que tenemos que intentar transmitir es el problema de conducta no lo eliminaremos por sí mismo sino que lo que tenemos que hacer tratar es sustituirlo por una conducta alternativa imaginemos por ejemplo una persona el típico ejemplo más básico que es el primero que vamos a ver una función comunicativa de petición pues una persona que cuando se le rompe las pilas pues agrede o lanza el mando a distancia para comunicarnos que quiere que se le cambien las pilas o que se le ponga el canal que quiere ¿no? ¿cuál suele ser el consecuente de esa situación? pues que al final la familia o quien esté alrededor pues al final le pone las pilas o le pone el canal que quiere ¿no? ese sería el consecuente es decir desencadenante rápido se me rompen las pilas conducta agresión o lanzamiento de objetos la función sería la comunicación de petición y el consecuente es que normalmente le cambian las pilas ¿vale? en este proceso lo que tenemos que pensar es que la función es adecuada el problema es la forma de la conducta que alguien quiera comunicarnos que necesita que le cambien las pilas no es ningún problema el problema es la forma que lo haces lanzando por tanto nosotros en el plan vamos a tratar de mantener la función que la persona siga teniendo las ganas la intención y la motivación por comunicarnos lo que necesita pero le tenemos que enseñar otras formas de poderlo conseguir a través de una conducta alternativa que tenga la misma función funcionalmente equivalente ¿no? y de esta manera la persona tendrá el mismo consecuente que es que le cambien las pilas ¿vale? y por tanto será le enseñaremos una conducta que le será muy útil para conseguir lo que quería pero lo que tenemos que enseñarle es que a partir de ahora cada vez que aparezca este desencadenante rápido que es el de las pilas por ejemplo pues le tendremos que entrenar le tenemos que enseñar y facilitar para que utilice la conducta alternativa funcionalmente equivalente en este caso una herramienta comunicativa de petición para conseguir lo que antes conseguía a través de los problemas de conducta es que le cambien las pilas se suele decir que si la nueva conducta que le enseñamos le es igual de útil e igual de fácil por lo menos que realizar que la anterior será muy fácil de sustituir en cambio si no es igual de útil es decir que a veces cuando se comunica le dan las pilas y otras veces no pues es menos probable que lo acabe sustituyendo es decir que al final lo que importa es que le sirva de igual manera de igual de eficiente que le estaba sirviendo podemos decir la conducta anterior entonces vamos a ver en cada uno de los ejemplos como esa conducta alternativa funcionalmente equivalente será distinto en unos que en otros porque dependerá de la función pero muy importante entender esta parte la mayoría de los problemas de conducta les sirven para algo les suelen ser útiles pero es que esa función es lícita y la queremos mantener la clave es tratarle de enseñar otras formas de poderlo conseguir que sea un poco más adecuada y que le sea igual de útil eso es muy importante vamos a ver algunos de los ejemplos que estuvimos viendo en la última sesión y otros nuevos y veremos cómo en base a lo que nos haya salido de estas recopilación de información tendríamos que orientar el plan de una manera u otra y veremos qué tipo de enseñanza de conducta funcionalmente equivalente tenemos que enseñar y luego veremos qué otro tipo de estrategias proactivas preventivas de adaptación del entorno también podríamos llevar a cabo realizar pero nos vamos a centrar sobre todo en esa enseñanza de habilidades y entender cómo cada uno va a necesitar unos hábitos diferentes vale en este primer ejemplo decíamos que dentro de los factores que le predisponen de estos factores de vulnerabilidad de los que hablamos teníamos por un lado una persona que presentaba baja tolerancia a la frustración había estado viviendo en centros de acogida desde pequeño tenía tendencia a las dificultades de sueño y que además no le ayudaban y mostraba pocas habilidades comunicativas esto era dentro del análisis que se había realizado a la hora de recopilar información eran como los datos más relevantes en cuanto a los factores de vulnerabilidad históricos como veis en este caso tendríamos algunos más relacionados con aspectos de competencias cognitivas psicológicas o de habilidades que sería la baja tolerancia a la frustración y las pocas habilidades comunicativas tendríamos unos factores de vulnerabilidad más biológicos médicos que sería el de las dificultades de sueño y luego otros sociales o ambientales que serían más el a ver estoy viviendo en centros de acogida desde pequeño luego en este análisis lo que habíamos detectado que los desencadenantes lentos acordaos que la foto que utilizamos como desencadenantes lentos era el vaso que se iba llenando de agua no desencadenar el problema pero hace que cada vez se vaya llenando más el vaso de ansiedad preocupación nerviosismo malestar y que por tanto a la mínima eso va a saltar en este caso se había visto que el hecho de dormir poco no le ayuda el hecho de que en los entornos no se utilizaran apoyos visuales ni de anticipación tampoco era algo que le ayudaba a poder regularse y que además hacía poco que había cambiado de centro y que era algo que tampoco le había hecho estar en una situación un poco complicada en los últimos meses como veis estos serían los factores de desencadenantes lentos luego en el registro lo que había salido es que dentro de los diferentes factores que desencadenaban esto ya sí que estaríamos hablando de los desencadenantes rápidos lo que hace que salte el problema de conducta en la mayoría de ocasiones que surgen estos pues lo que habría salido era no me das más galletas en el desayuno esta persona tiene una revista que me gusta o quiero ver otro vídeo y no me lo pones este era como en la recopilada información lo que habíamos sido capaces de ir extrayendo con esto ya estábamos nos ayudaba a plantear unas hipótesis en concreto que serán las que guiarán ese plan en este caso veíamos como factores de vulnerabilidad o desencadenantes lentos lo vamos a centrarnos en las dificultades de sueño y el entorno sin apoyos visuales en este caso los puntos débiles dentro de su perfil cognitivo nos encontrábamos la baja tolerancia a la frustración y muy pocas habilidades comunicativas antes cuando hemos visto todos los enunciados de desencadenantes que hemos visto no me das más galletas tiene una revista que no me gusta quiero ver otro vídeo es decir ahí en el fondo lo que tenemos que intentar es extraer que tienen todas esas situaciones en común para intentar agrupar esas situaciones por desencadenantes en concreto y en este caso el desencadenante rápido sería negarle algo que quiere cuando se le pone un límite o se le dice que no a algo pues al final es más probable que aparezcan ese tipo de comportamientos y en este caso la función sería una conjunción comunicativa de petición quiere conseguir algo ¿no? entonces si unimos toda la hipótesis decimos que esta persona debido a su baja tolerancia a la frustración y pocas habilidades comunicativas cuando le niegan algo que quiere utiliza utiliza las conductas desafiantes para comunicar esa necesidad esa petición o para conseguir algo y estas situaciones son mucho más probables cuando tiene dificultades de sueño o cuando no se utilizan apoyos visuales en el entorno esa sería nuestra hipótesis que nos estaría hablando de los puntos débiles dentro del perfil cognitivo que nos estaría hablando de los desencadenantes y nos estaría hablando de la función del comportamiento entonces con esa hipótesis lo que nos tenemos que plantear es ¿qué le podríamos enseñar de tal manera que de esta forma fuera menos probable que aparecieran conductas desafiantes en el futuro? pero ya con esta conclusión si no tenemos estas hipótesis podemos decir que no vamos a individualizar el proceso realmente a las necesidades de la persona y por tanto será mucho menos probable que vaya a funcionar pues ¿cómo deberíamos rellenar esa parte? en este caso el desencadenante rápido sería negarle algo que quiere ¿vale? negarle algo que quiere en este caso cuando le negamos algo él utiliza las agresiones físicas ¿vale? para tratarlo de conseguir en este caso la función es una función comunicativa de petición que es el mismo ejemplo que hemos visto que os estaba comentando antes y el consecuente que suele suceder es que al final le dan lo que quiere ¿vale? hasta ahora le han enseñado que a través de las agresiones pues acaba consiguiendo lo que quiere ¿no? eso significa que hasta ahora esa conducta podemos decir que se la han estado reforzando que le ha sido útil le ha funcionado para comunicar a los demás lo que quería y al mismo tiempo para conseguir esos objetos por tanto podemos decir que normalmente a él hasta ahora en los últimos años cuando le negaban algo que quiere utilizaba las agresiones físicas para comunicar eso que quería o para conseguir lo que quería y la consecuencia o lo que normalmente solía suceder es que le reforzaban el comportamiento le acababan dando lo que quiere como he explicado antes que él quiera comunicar sus peticiones pues no es un problema la función podemos decir que es lícita que es adecuada que está correcta y el problema es las agresiones físicas por tanto lo que nos planteamos es que conducta alternativa funcionalmente equivalente podemos utilizar en estos momentos es decir que comportamiento alternativo que tenga la misma función que le sirva para lo mismo nos gustaría que él utilizara para comunicarnos sus necesidades en lugar de las agresiones físicas y que además le fuera útil y le sirviera para conseguir lo que él quería pues en el caso en el que está basado este ejemplo era una persona que no tenía tenía un lenguaje verbal muy limitado un lenguaje oral y por tanto al final utilizaban a veces algunas tarjetas en este caso de la metodología APEX pero no lo tenían nada bien implantado entonces lo que se planteó es que realmente si ya era un sistema alternativo de comunicación que había estado utilizando y que medianamente conocía pues utilizar la estrategia APEX la herramienta de comunicación para que esta persona en el momento en el que se le negaba algo que quiere utilizara la herramienta comunicativa para conseguir lo que quería en vez de utilizar los problemas de conducta en esta situación cuando hablamos de sistemas alternativos de comunicación tenemos que pensar que se le pueden dar los que cada uno necesite en cuanto a sus necesidades ya sea APEX por tarjetas ya sea enseñanza de signos a través del programa de Sheffer o un programa bimodal ya sea un comunicador lo que a cada uno le venga bien y creamos que se ajusta a sus necesidades se puede plantear pero hay algo muy importante de entender que si las personas no disponen de herramientas comunicativas lo más normal y lo más lógico es que acaben utilizando las conductas desafiantes como forma de conseguir lo que quieren o de comunicar a los demás sus deseos acordaos del concepto de necesidades vitales no cubiertas si yo no tengo herramientas para cubrir mi necesidad comunicativa utilizaré las conductas desafiantes para poder cubrir esas necesidades y en muchas ocasiones sin querer pues el entorno al final acaba reforzando le acaba enseñando que esos comportamientos le son útiles los funcionan y por tanto al final podemos decir que le acaban los acaba utilizando casi de forma espontánea que es que le salen después de tanto tiempo que le hayan funcionado entonces la clave está en entender que cuando tenemos a personas con este perfil tenemos que pensar que o somos capaces de dotarles de herramientas de comunicación con las cuales podemos sustituir esa forma tan desajustada de conseguir lo que quieren o será difícil que las personas al final utilicen otras estrategias o que dejen de utilizar las conductas desafiantes si no le enseñamos otra forma porque eso le están sirviendo para cubrir una necesidad y por tanto nosotros le cubrimos esa necesidad con otras estrategias o herramientas adecuadas o será más complicado que lo pueda conseguir por tanto tenemos que pensar que en este caso un caso muy típico persona que presenta baja tolerancia a la frustración y pocas habilidades comunicativas una de las claves será cómo le compensamos esas dificultades comunicativas y en este caso enseñanza de sistemas alternativos si tenemos a personas que sí que disponen de lenguaje oral pero no lo utilizan o no lo utilizan en estas situaciones lo que tendríamos que pensar es que necesitamos enseñarle a utilizar el lenguaje y que le sea útil el lenguaje en esas situaciones para que sustituya las conductas desafiantes sin necesidad de utilizar un sistema alternativo de comunicación cuando digo que le sea útil es muy relevante porque en muchas ocasiones lo que nos encontramos es personas que sí que disponen de lenguaje oral y lo que sucede es que cuando ellos piden o hacen peticiones con lenguaje no se les hace caso o incluso se lo niegan y luego ya cuando utilizan las conductas desafiantes es cuando lo consiguen cuando se le acaban dando en el fondo lo que les estamos enseñando transmitiendo es nada no utilices el lenguaje porque esto no te funciona no te sirve y acaba utilizando las conductas desafiantes porque estas sí que te son útiles entonces es muy importante entender que cuando empezamos a enseñar conductas alternativas le tienen que ser igual de útiles que le estaban siendo las conductas desafiantes previamente para que al final deje de utilizar conductas desafiantes y empiece a utilizar otro tipo de comportamientos en este caso un sistema alternativo o el lenguaje el lenguaje oral si somos capaces de enseñárselo por tanto primero nos deberíamos centrar en esto tenemos que pensar que cuando una persona no tiene ninguna herramienta de comunicación ya no es casi por las conductas desafiantes sino por derechos humanos necesitamos tenemos la obligación de enseñar este tipo de herramientas pero que sucede vemos que aquí abajo tenemos otras casillas que todavía no hemos rellenado porque también nos podríamos pensar más en el medio plazo como decíamos antes y en enseñar otros hábitos positivos de comportamiento porque claro el enseñar en este caso la conducta alternativa funcionalmente equivalente nos está ayudando a que él mejore sus habilidades comunicativas y está muy bien porque en el fondo podemos decir que antes cuando quería algo utilizaba las conductas agresivas y lo conseguía casi siempre pues ahora en vez de utilizar las conductas agresivas sigue consiguiendo casi siempre lo que quiere pero a través de una herramienta de comunicación pero claro en el medio plazo con esto no estaríamos trabajando su otro punto débil que su otro punto débil es la baja tolerancia a la frustración en este caso bueno pues nos está frustrando porque en el fondo está consiguiendo lo que quiere lo que pasa es que lo está consiguiendo a través de una herramienta comunicativa y eso está muy bien pero si nos planteáramos en el medio plazo yo suelo decir que sobre todo con personas jóvenes que tienen un recorrido enorme y que no tienen tan aprendido este tipo de comportamientos lo que nos tendríamos que plantear también es lo que llamamos en este caso la conducta deseada o el hábito deseado que sería ya podemos decir para rizar el rizo sería el planteamiento oye pero está muy bien que esta persona cuando se le niega algo que quiere en vez de utilizar las conductas desafiantes se esté empezando a utilizar las conductas comunicativas adecuadas para conseguir lo que quiere pero claro lo ideal es que esta persona en el medio plazo también aprenda a que no siempre puede conseguir lo que quiere incluso utilizando sistemas de comunicación entonces cuando nos planteamos el hábito positivo o el hábito deseado que iría por esta bandeja de aquí abajo sería vale pero además de que utilice herramientas de comunicación bien estaría bien que a veces cuando le negamos algo que quiere el hábito comportamiento deseado fuera que él vaya asumiendo normas y límites es decir que aprenda pues que no siempre puede obtener todo lo que quiere que siempre vamos a intentar que pueda elegir al máximo y que tenga acceso a mayoría de objetos o actividades siempre que le vengan bien y sea posible pero también es bueno que en el medio plazo las personas vayan aprendiendo a mejorar su otro punto débil que en este caso era la baja tolerancia a la frustración y por tanto en este caso mi objetivo sería que él fuera capaz de ir asumiendo normas y límites y que hay veces que cuando le digamos que no pues que acepte que no puede conseguir lo que quiere en este caso el consecuente sería otro en este caso no estaría consiguiendo lo que él quiere sino en este caso sería el reconocimiento social que iba a tener por nuestra parte por valorarle enormemente todo lo que se está autorregulando o está aprendiendo a tolerar la frustración para aguantar y manejar este tipo de situaciones entonces ahí es donde entraría también la parte de adaptación del entorno proactivo que hablábamos antes podríamos cambiar el entorno para que una persona que tenga baja tolerancia a la frustración aprenda a asumir normas a asumir límites ya que no siempre puede conseguir todo lo que quiere pues esas serían las otras estrategias de adaptación al entorno que podríamos realizar enfocadas más casi a este hábito deseado de aprender a aceptar normas y aceptar límites porque este ya estaría muy aprendido hasta que este no esté interiorizado yo no pasaría a este objetivo creo que es prioritario este y tiene que tenemos que haber pasado por la fase de generalización en la cual es capaz de utilizar este tipo de sistemas con cualquier persona y en cualquier entorno y una vez que ya estemos en ese plano podríamos intentar como digo rizar el rijozo y intentar trabajar también la parte de la tolerancia de la frustración y asumir normas y límites ¿qué podríamos hacer aparte de lo que hemos visto para conseguir eso? por un lado hemos dicho que sería importante vigilar la parte de los desencadenantes lentos es decir que hubiera una revisión médica para el tema del sueño y sobre todo mucha información compartida cuando tenemos problemas de sueño lo ideal sería que todos los días que llega el centro por la mañana nosotros ya supiéramos si ese día ha dormido bien o ha dormido mal ¿por qué? porque si ya ha aparecido el desencadenante lento si ya sabemos que ha dormido mal podemos decir que es muy probable que ya esté en la fase amarilla y que por tanto ese día nosotros lo que tendríamos que intentar sería reducir el nivel de exigencia aplicar las estrategias de prevención secundaria antes de empezar cualquier cosa para que esté en la zona verde basal y pueda estar tranquilo y por tanto en estos casos la información compartida con la familia con la residencia con la vivienda en que resida la persona será clave necesitamos saber antes de empezar cada mañana si él ha venido durmiendo bien o durmiendo mal si creemos que eso es un factor relevante a la hora de sus conductas desafiantes las personas en las que esto no sea un factor relevante pues no tendríamos que influir en eso cuando tenemos a personas que tienen baja tolerancia a la frustración podemos decir que una de las estrategias que más va a ayudar a conseguirlo será la información por adelantado los apoyos visuales enfocados a anticipar normas o límites que pretendemos o que creemos que van a ser importantes a lo largo del día o en situaciones en las que creamos que sea conflictivo el uso de relojes visuales para anticipar el tiempo que va a tener que estar esperando y enseñanza de tolerancia a la demora del refuerzo con aproximaciones sucesivas yendo poco a poco tenemos que intentar por ejemplo imaginemos que con la persona solemos tener un conflicto importante normalmente en la merienda porque en la merienda cuando se termina determinada comida él se suele poner brusco porque quiere conseguir más y nosotros lo que queremos intentar es que aunque ya nos lo pidiera bien que él aprendiera a aceptar o tolerar determinado límite porque tiene problemas de diabetes o tiene dificultad médica en ese caso lo que tendríamos que intentar no es tanto esperar al momento de la merienda para lucharlo sino que quizás antes de la merienda podríamos estructurar ya apoyos visuales que le informaran de lo que va a comer o del número de cosas que va a comer en ese momento de la merienda también podemos utilizar los apoyos visuales para motivarle con algo que vamos a hacer después si es capaz de cumplir con el límite de comida que habíamos acordado previamente pero también lo que podemos hacer es aumentar las comidas que realiza en los otros momentos con comidas sanas para que llegue con menos hambre o menos apetito a determinados momentos usar los relojes visuales para que a él le informe del tiempo que necesitamos que espere para la siguiente actividad por ejemplo y el concepto de las aproximaciones sucesivas la verdad es que es algo que tenemos que intentar plantear con muchas situaciones si tenemos a una persona que le cuesta tolerar las situaciones de espera por ejemplo lo que tenemos que pensar es que es un entrenamiento el que tenemos que realizar para conseguir lo que estamos buscando en muchas ocasiones desde los centros ponemos el peso en las personas de bueno tienes que acostumbrarte tienes que esperar y si eres capaz de esperar luego consigues esta consigues esta no consigues X tenemos que pensar que en ese planteamiento le estamos poniendo todo el foco en la persona todo el peso en él y es él el único que tiene que hacer la espera y la situación para luego conseguir lo que quiere y hay veces que tenemos que pensar que para conseguir esos objetivos o crear esos hábitos es mejor que vayamos poco a poco organizando la actividad de manera relativamente sencilla y que por tanto a él le pueda resultar sencillo imaginemos que esto le sucede algo típico cuando llega el momento de la cena pues a lo mejor una persona con su casa en su familia le cuesta esperar el momento de la cena y acaba montándola y la familia le acaba dando la cena antes para que el cene antes y se quede tranquilo en vez de intentar hacer que espere para más tarde ¿qué podríamos intentar hacer en este sentido lo de las aproximaciones sucesivas para que lo logre? pues lo que tenemos que pensar es que si él no es capaz de aguantar mucho tiempo imaginemos que ahora él no es capaz ni de aguantar dos minutos ¿vale? pues lo que no podemos pensar es que nosotros le podemos poner un contrato o exigir de un día para otro que sea capaz de esperar diez minutos pues quizás es complicado porque si él solo es capaz de esperar dos ahora mismo pasar de dos a diez no va a ser sencillo en cambio si nosotros le ponemos relojes visuales y le ponemos ese tipo de motivadores en el sentido de bueno si eres capaz de esperar hasta que llegue el reloj pues luego te damos la cena y además puedes conseguir X es muy fácil que de dos sea capaz de esperar cuatro ¿vale? y esto sería el paso de los días o de las semanas ¿no? y que seamos capaces a lo mejor de ir poco a poco que luego espere cuatro que espere seis y a lo mejor dentro de dos semanas hemos sido capaces de que espere dos minutos porque le hemos ido podemos decir entrenando en ir tolerando esa frustración o esa demora del refuerzo que estaba buscando pero si alguien que solo es capaz de esperar ahora dos minutos con mucho esfuerzo le planteamos que espere diez de un momento para otro de un día para otro será mucho más complicado que lo vaya a conseguir que si realmente tenemos este planteamiento de aproximaciones sucesivas en el que le vamos creando ese hábito ¿no? esto es como como la gente que le gusta correr del running pues yo nunca lo he hecho si me planteo correr un maratón la semana que viene pues probablemente el maratón no lo acabe y en el kilómetro cinco o diez esté fatal y no quiera volver a oír hablar nada de correr pero si yo una semana me entreno y voy dos kilómetros luego cinco luego diez pues a lo mejor dentro de un año me lo puedo plantear ¿no? pues con esto sería algo parecido cuando hablamos de enseñar comportamientos estamos enseñando de crear hábitos pero crear hábitos también tenemos que facilitar el proceso yendo poco a poco ¿no? en ese tipo de situaciones si nosotros le hemos dado más en la comida anterior es más probable también que le cueste menos esta situación de espera si durante la situación de espera le proponemos una actividad que le mantenga motivado y le haga que no tenga la atención solo en el hambre y en lo que quiere comer es más fácil que él sea capaz de tolerar la situación de espera entonces al final tenemos que pensar que no tenemos que poner el foco en ellos cuando les planteamos hace esto pórtate así o realiza este comportamiento sino que nosotros tenemos que generar una situación que le facilite enormemente conseguirlo y que poco a poco al final nos vayamos aproximando hacia donde queremos y hacia donde buscamos pero importante es ir poco a poco y no poner únicamente el foco en él sino cómo le podemos poner fácil para conseguir este hábito se lo podemos hacer con menos tiempo le hemos dado más de comer para que venga con menos hambre le hemos puesto relojes y apoyos visuales para que entienda cuándo va a poder cuánto va a ser y qué va a conseguir después le hemos puesto algo que le mantenga motivado o entretenido durante la espera entonces en el fondo lo que estamos haciendo es facilitar adaptar el entorno de tal manera que le facilitemos que consiga ese hábito y vayamos creando una huella positiva esa huella positiva es que si este día ha conseguido tres minutos va a tener mucho reconocimiento social y alguna consecuencia positiva por aquí también y todo esto hace que su motivación le sea mucho más sencillo de conseguirlo después en cambio si el primer día intentamos en vez de tres cuatro pasamos a diez y cuando ya lleva cinco minutos esperando se enfada la monta ya no puede conseguir lo que quería ya salen malas formas se crea huella negativa sobre la situación y es peor entonces vamos a intentar en estas situaciones que pudieran ir generando esas aproximaciones sucesivas hacia el objetivo que queremos conseguir poniéndose lo sencillo entendiendo que le tenemos que generar entornos que le faciliten la creación de ese hábito ese comportamiento obtenga reconocimiento social obtenga recompensas positivas y sea más probable que se siga produciendo y se siga acercando hacia donde buscamos no tenemos que tener prisa de conseguir todo de un día para otro sino que es más importante ir lento pero creando huella positiva de que lo consigue bien reconocimiento social consecuencias positivas y aunque vayamos más lentos pero en el medio plazo será mucho mejor que si cada dos veces que lo intentamos una acaba mal con descontrol se va generando una huella negativa sobre la situación que no nos ayudaría mucho por tanto este veis como al final por un lado nos centraríamos en esas enseñanzabilidades pero luego cuando queremos crear esos hábitos también pensamos en qué adaptaciones del entorno proactivas podemos conseguir para facilitarle ese comportamiento ese hábito y que se vaya aproximando hacia el objetivo que estamos buscando vamos a ver otro ejemplo en este caso estaría más centrado en la parte de interacción o entretenimiento social tenemos a una persona que en el análisis pues habíamos visto que dentro de los factores de vulnerabilidad pues era una persona con pocas habilidades de interacción o de entretenimiento en solitario tenemos a una persona que como desencadenantes lentos tenía actividades poco adaptadas motivantes en el entorno y que ha tenido un hermano hace poco y que eso no ayuda a esa parte de necesidades sociales o afectivas y habíamos visto que las situaciones en las que era más probable que aparecieran estas conductas desafiantes es decir los desencadenantes rápidos eran en el momento del recreo en los tiempos muertos que había en casa o en el centro escolar o cuando le daban de comer a suerte con toda esta información plantearíamos un resumen en el cual lo que plantearíamos en este caso es que debido a que nuestro amigo tiene pocas habilidades sociales de interacción y de juego y no tiene muchas habilidades de entretenimiento en solitario pues normalmente en situaciones libres desestructuradas utiliza las conductas desafiantes como forma de conseguir entretenimiento social o utiliza otro tipo de conductas por ejemplo cuando le están dando atención a otros como al hermano o algún compañero ya son más puras llamadas de atención en esas situaciones pero vemos que en este caso tenemos al típico perfil en este caso era un niño pero este es un perfil muy típico que nos encontramos también en adultos que son personas que tienen interés en la relación interés social necesidades afectivas y de interacción pero nos encontramos que no suelen ser muy hábiles que no tienen muchas habilidades sociales muchas habilidades de interacción o de entretenimiento que tampoco se entretienen mucho ellos solos y que con el paso del tiempo han aprendido pues que cuando molesto incordio provoco desafío o les chincho o les pico a los de alrededor pues al final consigo entretenerme este perfil de personas que es muy típico tanto en adultos como en niños o adolescentes nos vamos a encontrar que van a ser personas que cuando están ocupadas en actividades en actividades en momentos más reglados ya sea en el taller ya sea en el aula o en cualquier sitio es menos probable que aparezcan este tipo de conductas desafiantes y en cambio donde nos encontramos que es más probable que aparezcan este tipo de comportamientos van a ser en lo que denominamos las situaciones libres y desestructuradas como suelen ser personas que tienen el interés por conseguir entretenimiento interacción social que les den afecto que les den atención podemos decir que el momento en el que normalmente se suelen buscar suelen ser estas situaciones libres desestructuradas recreos tiempos muertos tiempos libres situaciones largas de espera momentos en los que no hay nada que hacer esos son los típicos momentos en los que la gente que tiene ganas de interaccionar pues ahí habla conversa o se relaciona con los demás pero claro cuando yo tengo ganas de interaccionar o relacionarme pero no dispongo de herramientas pues en esas situaciones es más probable que vayan a aparecer los conflictos entonces en este caso a diferencia del primero tenemos a una persona que no tiene un problema en el lenguaje en el lenguaje y que tiene ciertas habilidades de lenguaje pero que en lo que nos encontramos el problema es más en otra necesidad vital no cubierta no tanto relacionada con la comunicación sino más relacionada con la interacción el entretenimiento la relación el afecto la atención que en el primer caso que estaba más relacionado con la parte comunicativa entonces relevantes de este tipo de casos es que en este caso las necesidades a cubrir no estarían tan relacionadas con la parte de la comunicación sino más con la parte de la interacción social la atención el afecto o el reconocimiento y por otro lado lo que tenemos que pensar es que cuando nos encontramos estas funciones en este perfil de personas pues los desencadenantes rápidos que nos solemos encontrar van a ser esto que denominamos las situaciones libres o desestructuradas momentos en los cuales no tenemos nada que hacer suelen ser las situaciones más complicadas de tal manera que igual que en el primer caso lo que nos centrábamos era en cómo le dotamos de herramientas comunicativas y cómo adaptamos el entorno para anticipar en situaciones de frustración en este caso no tiene nada que ver y no vamos a hacer lo mismo que hacíamos en este caso sino que en este caso tendremos que plantear más enseñanza o dotar de herramientas estrategias de interacción de relación de juego y por otro lado la adaptación del entorno no estará tan enfocada a esa parte de la anticipación para la frustración sino que estará más enfocada en estas situaciones libres o desestructuradas cómo vamos a adaptar o modificar ese tipo de situaciones libres o desestructuradas para conseguir los hábitos positivos que estamos buscando entonces estaríamos hablando de otro tipo de adaptación si vemos la gráfica que habíamos visto en el ejemplo anterior perdonad en este caso el desencadenante rápido serían las situaciones libres y desestructuradas en este caso cuando hay situaciones libres y desestructuradas lo que hace es ir a molestar provocar pinchar todo lo que tenga que ver con estas situaciones en este caso la función que se ha detectado dentro de la evaluación o análisis funcional es una función de orientación social quiere conseguir entretenimiento social en este caso no estaríamos hablando tanto de necesidades comunicativas sino de entretenerse socialmente con los demás establecer un grupo relaciones afectivas que le hagan caso entretenerme socialmente y en este caso como normalmente suele ocurrir pues aquí por ejemplo lo que solía suceder en el caso en el que está basado este ejemplo es que los compañeros pues le salían detrás de él le gritaban iban a buscarlo y él se reía mucho como le perseguían y como se entretenía o como discutían con él o hablaban con él o le regañaban pero luego los profesionales también podemos decir que entraban en este tipo de estrategias reactivas de regañarle castigarle obligarle a que pidiera perdón con los demás todo esto en el fondo al final para esta persona podríamos decir que estaba funcionando como un refuerzo él conseguía el entretenimiento social consiga pasar entretenido los descansos de tal manera que al final eran útiles estos comportamientos para conseguir el entretenimiento social como vemos en este caso a diferencia del anterior estamos hablando de una necesidad de entretenimiento social afectiva de relación pero eso también es una función totalmente lícita y adecuada que las personas tengan ganas de relacionarse de interaccionar con los demás es bueno el problema es la forma en la que lo estás haciendo entonces aquí lo que nos tendremos que plantear es qué le podríamos enseñar qué conducta o hábito alternativo con la misma función nos gustaría que le hicieran esas situaciones para sustituir al molestar provocar y que le funcione para conseguir ese entretenimiento social que es lo que a él le motiva por tanto lo que tendríamos que intentar en este caso sería pensar si estamos hablando de un cole pues normalmente lo que vamos a hacer en estas situaciones es enseñar entretenimiento sobre todo a través del juego qué 4, 5, 6 actividades creemos que le pueden ser útiles puede aprenderla a jugar y le pueden motivar y cómo estructuramos el patio el recreo de tal manera que a él le facilitemos el que se entretenga a través de juegos y estructura es importante entender que las situaciones libres y desestructuradas para este perfil son muy complicadas hay los coles por ejemplo que son preferentes para niños con TEA aquí en Madrid lo que plantean como adaptaciones del entorno es intentar reducir al máximo situaciones libres y desestructuradas entonces lo que tienen por ejemplo es lo que llaman un proyecto de patio en el cual se organizan los momentos de recreo porque al final cuando hay cierta guía cierta estructuración va a ser más sencillo conseguir que se involucren en ese tipo de actividades y pueda compartir actividad social de manera adecuada con sus compañeros consiguiendo que ese entretenimiento que podría buscar si estamos hablando más de adultos lo que tenemos que intentar es facilitar actividades compartidas en personas con pocas habilidades sociales y de interacción lo que es conversar y todo esto va a ser complicado entonces podemos plantear actividades compartidas durante esos espacios en los cuales puedan realizar actividades conjuntas en las que sea más sencillo de mantenerse y consigue entretenerse con los demás podemos estar viendo un álbum de fotos jugar a la lotería por ejemplo o al bingo o hacer una actividad de regar plantas con el compañero de reciclinge es decir vamos a buscar actividades positivas en el cual la persona pueda compartir con otros momentos de este tipo en el que haya actividades que le motivan el interés ya sean juegos o actividades y si creemos que no va a ser suficiente le podemos también plantear un plan para que la prenda entretenerse en solitario con determinadas actividades como os decía pues encargado de coger algo de reciclaje o de alguna cosa que tenga que ver con ar o de organizar o colocar y que le mantenga entretenido motivado y que luego obtenga ese reconocimiento por otro lado como os decía antes en este perfil de personas con estas necesidades de entretenimiento o de atención tenemos que pensar que nosotros tenemos que cubrir las necesidades de otra manera entonces en este caso podemos decir que la parte de la adaptación del entorno social será clave porque al final las personas con este perfil van a buscar que entretenimiento de interacción o atención con conductas desajustadas porque no tienen la suficiente atención o afecto o interacción si nosotros somos capaces de que el entorno social aprenda a interesarse más de otra manera se inicie más interacciones con la persona genere más conversaciones funcionales le pregunte más por cosas le demos oportunidades para que haga cosas en las que sea buena y pueda recibir atención o reconocimiento de los demás es decir si nosotros somos capaces de cubrirle esa necesidad por otro lado será menos probable que la tenga que buscar con las conductas desafiantes esto es esto es muy relevante porque muchas veces lo que yo me encuentro es que precisamente este perfil de personas con estas más necesidades de atención y de interacción muchas veces son a las personas a las que más se ignora o más se pasa porque como tienen tanta necesidad a veces son muy insistentes entonces el entorno como que no le hace mucho caso y conseguimos justo lo contrario cada vez que ignoramos más que le damos menos atención lo que estamos logrando es que al final las trate de buscar con las conductas desafiantes y la única forma de reducir esa necesidad de búsqueda de interacción o de atención de conductas desafiantes es que el entorno sea capaz de ofrecerle ese afecto esa atención ese reconocimiento social de manera natural cuando la persona esté normal haga cosas que estén bien y no tanto cuando tenga conductas desafiantes si os dais cuenta en el fondo con este perfil que os digo hay veces que pues que hay veces eso que sin querer pues bueno decimos uy pues no la voy a hablar a ver si me va a enganchar y voy a estar un rato uy no pues ahora que está bien voy a pasar por el otro lado entonces al final muchas veces a la persona lo que la estamos enseñando es cuando estás normal o estás bien nadie te hace caso nadie se orienta y en cambio cuando tienes alguna provocación o conducta desafiante es cuando la gente te hace caso ¿no? ahí le estaríamos enseñando esa asociación claramente y por tanto al final sin querer lo que la estamos enseñando es que cuando quieras que te hagan caso ten conductas desafiantes que eso es con lo que realmente la gente se va a acercar te va a hablar va a hacerte caso ya sea positivo o negativo nosotros lo que tenemos que intentar en este perfil es romper esa parte y por tanto intentar que todo el entorno le dé toneladas de atención a la persona cuando esté bien esté realizando actividades positivas esté sentada tranquilamente cuando nos crucemos con ella es decir intentar aumentar las situaciones en las cuales le damos atención de forma incondicional y de esta manera lógicamente no va a tener tanta necesidad de buscarla por otro lado por tanto en estos casos la parte de la adaptación social es clave el entorno social tiene que aprender a ofrecer o a cubrir esa necesidad para que la persona las deje de buscar con conductas desafiantes ya sea en momentos concretos como este cuando se está dando atención a otra persona o en ese tipo de situaciones al final en este caso la adaptación social será clave cuando nos encontramos en este tipo de ejemplos en los que la función es conseguir el entretenimiento social tenemos que pensar que la conducta alternativa que hemos visto aquí arriba es la misma que la conducta deseada aquí no tenemos que buscar otra en el fondo lo que nosotros queremos es que ella esta persona cuando haya momentos libres y desestructurados pues realice los comportamientos o hábitos que le hemos estructurado planteado juegos o actividades con los demás y que por tanto coincide con la conducta deseada en este caso es la misma y por tanto no plantearíamos aquí otro objetivo podríamos plantear otro objetivo en otras situaciones aquí estamos hablando de libres y desestructuradas pero como hemos visto por ejemplo en situaciones en que le estamos dando atención a otra persona en ese caso lo que tendríamos que intentar al final es que a través de aproximaciones sucesivas al principio le haremos caso del poco tiempo que nos lo solicita bien luego un poquito más tiempo luego un poquito más y le podemos ir enseñando a demorar el refuerzo no recibir atención inmediata pero que aprenda a reclamar atención de forma positiva no es malo que alguien nos quiera reclamar atención el problema es que lo haga con conductas desafiantes si yo estoy dando atención a otro y ella me aplica y me llama bien la atención ya sea levantando la mano o llamándome de manera adecuada será bueno que vayamos le demos atención lo único que con el paso del tiempo ella tiene que aprender que aunque nos lo pida bien habrá momentos en los cuales iremos demorando el momento que le demos la atención pero eso sí poco a poco con aproximaciones sucesivas haciendo que ella esté haciendo algo en ese momento para que no le cueste tanto incluso poniéndole un reloj que le indique el tiempo que vamos a tardar en darle atención entonces lo podemos plantear para cada una de las situaciones un mini plan específico habría un plan para las situaciones libres como el descanso o el recreo otro plan para situaciones más en entornos en los que se le está dando atención a algún compañero y ella la reclama de forma inmediata pero al final siempre va a estar basado en lo mismo ¿qué me gustaría que ella hiciera allí en plan positivo y cómo puedo que la puedo enseñar y que puedo reorganizar del entorno para facilitar que sea capaz de crear ese hábito y se pueda mantener a medio plazo en el tiempo de la forma más estable posible enseñanza de habilidades y adaptación del entorno ¿qué otras estrategias proactivas en este caso? pues lo que os decía al final necesitamos aumentar las oportunidades en las que le damos atención positiva y reconocimiento si al final somos capaces de cubrir esa necesidad de manera positiva va a ser mucho menos probable que busque esa atención ese afecto esa interacción a través de conductas negativas porque nosotros le estamos dando muchas oportunidades de conseguirlo de manera adecuada buscar actividades que sean más significativas en su día a día de tal forma que al final pueda también aprender a entretenerse en solitario en determinadas situaciones porque luego va a obtener un reconocimiento social por parte de los demás que le va a ser muy útil la enseñanza en personas que no son capaces también de entretenerse en solitario creo que también es un buen hábito a generar y a enseñar y como digo decía antes siempre con aproximaciones sucesivas tenemos una persona que lo que le gusta es hacer siempre cosas con otros o con un profesional lo que le tenemos si yo pensara en el medio plazo diría hombre está muy bien que quiera estar siempre con un profesional pero no es realista en el medio plazo y ahí me gustaría que se pudiera conseguir un hábito tal cual cada vez que que esta persona sea capaz de estar entretenida en solitario durante cierto tiempo y que luego ya obtenga ese reconocimiento social pues se puede plantear lo mismo ¿qué hábito me gustaría que ella cogiera? que se entretenga en solitario ¿cómo se lo puedo facilitar? empezando de forma muy sencilla exigiéndole muy poco tiempo en una actividad que sabemos que domina que sabemos que le motiva y que luego obtenga mucho reconocimiento social una vez que ha sido capaz de estar ese tiempo en solitario lo único que la persona no sabe es que poco a poco le vamos a ir exigiendo poco más tiempo al principio eran 5 minutos 10, 15, 20, 25 entonces nosotros cuando vayan pasando las semanas en ese contrato visual con apoyos visuales y con el reloj lo que haremos es irle aumentando el periodo de tiempo en el que ella se entretiene se ocupa o realiza actividades en solitario y luego tendrá como refuerzo nuestro reconocimiento social y estar con ella pero necesitamos que cada vez esté más tiempo si el primer día le pongo que esté 25 minutos haciendo la actividad ya sola es muy probable que en los 10 minutos lo deje la monte y creamos creemos huella negativa nosotros queremos crear huella positiva empezar siempre poniéndoselo muy fácil te voy a poner una actividad tan corta tan motivante con tanto apoyo visual y tanto reconocimiento social después que al final lo vas a hacer y por tanto luego poquito a poco podré ir aumentando la exigencia que te hago pero teniendo en cuenta que es más importante crear huella positiva que lo consiga y poco a poco que no tratar de aumentar mucho el tiempo y que se nos vaya bajo el programa eso no nos ayuda estructuración de espacio para darle contenido a esos momentos como decíamos puede ser en el recreo si estamos hablando de un cole o en las aulas en las que las personas están relajadas o están sin los tiempos o muertos en servicios más de adultos pues a lo mejor en personas que tienen esta necesidad tenemos que intentar estructurarle el espacio o el contenido para que en esas situaciones no le generan aburrimiento tenemos que pensar que cuando las personas buscan entretenerse socialmente o llamar la atención es porque normalmente están aburridas por tanto una forma clave de intentar reducir eso es mantenerlas ocupadas y motivadas cuanto una persona está entretenida o motivada haciendo algo va a ser mucho menos probable que busque entretenimiento social o llamadas de atención y por tanto si somos capaces de analizar los momentos en los que le suele hacer y plantear cómo los podemos llenar en esas situaciones de tal manera que la persona esté realizando algo que le interese será menos probable que tenga conductas de este tipo yo por ejemplo en servicios adultos esto es muy típico que haya más conductas de este tipo por las tardes o fines de semana que por las mañanas ¿por qué? porque por las mañanas suelen estar más ocupados ya sea en el taller en el centro de día y por tanto al estar más ocupados tienen menos necesidades de entretenimiento social pero luego cuando por la tarde en la vivienda residencia o fines de semana hay mucho menos contenido hay muchas menos ratio y hay muchas más oportunidades de entretenerme pues aparecen más conductas de este tipo porque al final es más entorno libre y desestructurado que como hemos dicho suele ser un desencadenante de comportamientos con este perfil de búsqueda de interacción o entretenimiento social la enseñanza de habilidades de juego y de interacción social y de entretenimiento y de conversaciones con compañeros será clave también para poderlo reducir y en este perfil de personas pues normalmente les encantan el que se les reconozca el que se les refuerce se les valore por tanto en muchas ocasiones cuando no seamos capaces de que participe o que se relacione con otros o crear actividades y juegos durante tanto tiempo siempre es bueno crearle esas actividades o tareas de pequeñas responsabilidades que pueda hacer porque normalmente van a estar muy predispuestas entonces si en esos tiempos muertos lo que hacemos es tratar de proponer alguna actividad que sea responsable para que luego obtenga el reconocimiento de los demás suele ser algo que le mantiene ocupado porque es algo que le motiva y que le interesa y lo que hemos hablado antes también de entrenar para entretenerse en solitario o ocuparse en actividades en solitario que lo deberíamos plantear también como esas aproximaciones sucesivas para crear el hábito entonces si os dais cuenta al final todas estas medidas que estamos planteando de ensalzabilidades y de adaptación del entorno no tienen nada que ver con que le castigo que le digo como le respondo que hacemos después y que luego veremos que protocolos podemos actuar después pero yo mi convicción es que si se llevaran a cabo todas estas medidas tanto las de ensalzabilidades como adaptación del entorno ya no harían prácticamente ni necesarias las medidas reactivas porque si realmente fuéramos capaces de hacer todo esto y cubriéramos esas necesidades no cubiertas que tiene muy probablemente no se tendrían que plantear prácticamente ni medidas reactivas porque al final esto es lo que realmente va a cambiar la necesidad de la persona los hábitos de comportamiento y en el medio plazo es lo que conseguirá esos hábitos positivos que buscamos veremos como en la siguiente sesión también tendremos que protocolizar las estrategias de prevención secundaria y reactivas pero de verdad que el foco tendría que estar siempre en esta parte entender las necesidades vitales no cubiertas entender qué puntos débiles tiene y qué habilidades o herramientas le tenemos que enseñar entender cuáles son los factores del entorno que funcionan como desencadenantes rápidos y qué adaptaciones tenemos que hacer para intentar prevenir que aparezca ese comportamiento porque generamos entornos que se adaptan a las necesidades de las personas y de verdad que poniendo el foco aquí en pensar y en ser creativos con cambios con adaptaciones con enseñanzabilidades con esto tenemos un 90% conseguido de las mejoras de la conducta el otro 10% lo podemos dejar para la parte reactiva y las estrategias de prevención secundaria pero realmente creo que es importante que todo familia y profesionales sean conscientes de que el foco tiene que estar aquí y que normalmente es lo contrario normalmente el foco está en qué consecuencias tiene cómo se le responde qué hacemos cuando pasa esto y de verdad que entiendo que a nivel del día a día son las situaciones que nos pueden provocar más ansiedad que tengamos menos herramientas con las que responder y que son las que más nos preocupan pero de verdad que no son las más importantes las más importantes sería poner el foco en toda esta parte que es la que realmente va a generar cambios en el medio plazo vamos a ver un último ejemplo en este caso tenemos a una persona con TEA que tiene una alteración sensorial importante y que las situaciones como el comedor fiestas de cumpleaños fiestas en el gimnasio navidades carnavales y demás suelen ser situaciones en las cuales lo lleva mal por tanto en estas situaciones que podríamos denominar como desencadenantes pues entornos muy ruidosos o entornos con demasiada estimulación al final utiliza los gritos y las agresiones y en este caso para evitar ha aprendido que cuando yo me pongo así pues mi familia los profesionales me sacan de esas situaciones en el fondo es una función comunicativa de evitación utilizo los problemas de conducta para comunicar a las personas que necesito salir de esas situaciones en concreto y además ha aprendido que le funciona que cada vez que se ha puesto así en esas situaciones se le acaba sacando de esos momentos por tanto en este caso diríamos que el desencadenante lento serían los entornos ruidosos la conducta es gritar y agredir en este caso con la función de evitación nos está comunicando que quiere salir función comunicativa de evitación o escape podríamos decir en este caso lo que conseguía era que le sacaran claro conseguía salir de la sala o del entorno en el que fuera ruidoso refuerzo de la conducta también en este caso lo que nos tendríamos que plantear es él está utilizando los gritos para comunicarnos que quiere salir de esa situación por tanto también es una función comunicativa lo que pasa es que en este caso es función comunicativa de evitación o escape pero sería lo mismo le tendríamos que enseñar un sistema alternativo o si tiene lenguaje que aprenda a utilizar el lenguaje funcional en esas situaciones para cuando él esté agobiado o esté en un entorno en el que no esté a gusto por el exceso de ruido que hay sea capaz de comunicarnos a nosotros que quiere salir y nosotros en cuanto nos lo comunicara le sacaríamos de esa situación como digo podríamos utilizar signos podríamos utilizar gestos podríamos utilizar tarjetas podríamos utilizar un comunicador o en personas que tengan cierto lenguaje pues con que uno se utiliza una palabra sería suficiente pero la clave sería que nosotros le tenemos que entrenar enseñar a que cuando está en un entorno que le genera mucho ruido en vez de utilizar los gritos y las agresiones utilice la conducta alternativa funcionalmente equivalente que en este caso sería comunicarnos la evitación o la salida de la situación en la que está y nosotros de forma inmediata saldríamos es decir reforzaríamos enormemente el sac o el lenguaje lo más rápido posible para que lo acabe interiorizando entonces en este caso vemos que esto es una función comunicativa también lo que pasa es que esto es una comunicación función comunicativa de evitación o escape más que de petición pero en este caso sí que nos encontraríamos la conducta deseada que en este caso ¿qué es lo que a nosotros nos gustaría que pasara en situaciones de este tipo? pues que nuestro amigo fuera capaz de que tolerara esos entornos de tal manera que pudiera participar en muchas actividades sociales y en muchas actividades en entornos comunitarios de tal manera que pueda aumentar su calidad de vida en toda esta parte ¿no? ¿qué deberían? vuelvo a decir que esto ya sería en el medio plazo no de un día para otro pero lo lógico sería que nosotros nos planteáramos en el medio plazo porque esa situación de evitarlo pues está muy bien en el momento actual y al corto plazo pero en el medio plazo el no poder estar en esos entornos limita enormemente entonces tenemos dos opciones y que deberíamos hacer las dos por un lado entrenarle en desensibilización para que poco a poco fuera tolerando ese tipo de ruidos y mientras lo que podemos hacer es utilizar algún tipo de cascos para que pudiera permanecer utilizar algún tipo de semáforos de decibelios que indican con luces verdes amarillas o rojas cuál es el nivel para que la gente aprenda a regularse y bajar al nivel es decir en el fondo si os dais cuenta la parte comunicativa le viene muy bien para que deje de gritar y agredir y le viene muy bien para salir de esa situación de manera funcional pero si pensamos en su calidad de vida y en mejorar sus objetivos de vida en el medio plazo tendríamos que plantearnos la otra solución que es oye pero yo te tengo que ir entrenando para que te habitués a estas situaciones y mientras todavía no seas capaz voy a adaptar el entorno con semáforos con cascos de tal manera que al final podamos intentar que participes en la mayor parte de estas actividades porque tenemos claro el beneficio que hay para su calidad de vida entonces si veis nos encontraríamos lo mismo conducta alternativa funcionalmente equivalente conducta deseada y qué tipo de enseñanza de habilidades y adaptación del entorno tendríamos que realizar sobre todo enfocándonos en el medio plazo para que aprendiera a tolerar esas situaciones pero si nos damos cuenta al final todas estas conductas de las que estamos hablando tienen toda la lógica del mundo todo el sentido cubre necesidades que no tienen o que los profesionales no han sido capaces de cubrir ya sea de entrenamiento de habilidades comunicativas de interacción de atención o de afecto y en este caso pues presenta una alteración sensorial que hace que no sea capaz de tolerar esos estímulos normal no es un capricho y lo único que utiliza conductas desajustadas para poder evitar esas situaciones porque lo tiene muy aprendido pero al final una vez que hacemos el análisis de hipótesis casi siempre casi la mayoría de veces las conductas desafiantes son hasta comprensibles teniendo en cuenta los factores de vulnerabilidad que presentan puntos débiles entornos poco adaptados y únicamente es tratar muy bien de hacer el análisis y las hipótesis para que luego el plan se ajuste exactamente a lo que él necesita si os dais cuenta al final los tres planes pues sí que tienen conducta alternativa funcionalmente equivalente conducta deseada adaptación del entorno pero son muy diferentes un plan del otro porque cada uno de los tres casos tiene puntos débiles diferentes tiene necesidades no cubiertas diferentes y por tanto el plan se va a enfocar de manera muy individualizada y específica en cada uno de ahí la importancia que tiene hacer un muy buen evaluación de análisis funcional que nos permita realmente terminar con hipótesis que nos expliquen el por qué aparecen este tipo de conductas desafiantes ¿vale? vale pues lo vamos a dejar aquí os voy a plantear ahora la actividad que tenemos para esta semana y que está muy relacionada con esta y con la otra tarea que realizasteis la tarea que realizasteis número tres era precisamente las conclusiones de la evaluación funcional ¿vale? que era en qué hipótesis teníamos sobre desencadenantes rápidos funciones desencadenantes lentos ahora entonces lo que tendremos que hacer en esta bueno aquí os voy a poner primero el plan de apoyo conductual positivo general un esquema una plantilla como veis la parte de la izquierda es la parte proactiva en amarilla que ocuparía una página entera y en la derecha tendríamos la de prevención secundaria perdón he dicho amarilla en verde la de prevención primaria y en la página en la página de la derecha tendríamos la prevención secundaria en amarillo y las estrategias reactivas en rojo en esta tarea nos vamos a centrar únicamente en las de prevención primaria entonces lo que habíais sacado de conclusiones en la tarea 3 qué factores de vulnerabilidad nos había salido en la tarea 1 impacto desencadenantes lentos desencadenantes rápido y función era de la 3 pues aquí lo que tenéis que plantear son qué estrategias proactivas plantearíais de manera general para el caso en concreto cómo reduciríais los factores de vulnerabilidad cómo reduciríais el impacto de los desencadenantes lentos y luego qué adaptaciones del entorno y qué enseñanza de habilidades realizaríais en cada una de las situaciones que habéis sacado en la tarea 3 lo que os comenté es que por lo menos tiene que haber una situación pero que podrían ser dos o tres situaciones si sólo habéis hecho una situación en la tarea 3 pues sólo ponéis una adaptación del entorno y una enseñanza de habilidades específica para esa situación y en cambio si habéis sacado más de una situación de análisis de desencadenante función que fueran distintas pues planteáis también una adaptación del entorno y una enseñanza de habilidades concreta y específica para el caso que habíais sacado en la evaluación funcional ¿alguna duda de las tareas o de la sesión? ¿no? pues genial nos vemos la semana que viene